¿Cuál es el aumento de las fuerzas militares? No es nada más del impacto del conflicto, construir las carreteras, hacer centros de salud, las escuelas, poner a funcionar proyectos productivos, sino todo lo contrario, el presupuesto que más creció fue el presupuesto de las fuerzas militares, lo que le opone a uno a decir, ¿para qué esto y esto por qué?